Música Hola a todos, estamos en un video más de Zona 0, espero que estén muy bien Bueno, el video es para informar y hacer saber de toda la información y todo lo más que va a venir en el canal Próximamente Primeramente, yo soy Mateo Salguay y mi compañero Saúl Schoes ¿Qué más? Bueno, los detalles que van a ser más detallados Tampoco no nos vamos a ver la cara porque son muy bien fresas, aquí nos vemos ya Y toda la luz y todas esas cosas, ya no le vas a agradar Bueno, como seguimos El motivo de este video es para hacer, entender y ver como va a ser la descripción de estos videos que van a venir a continuación Que no son tan largos tampoco, pero en nuestro mayor información En esos tipos de juegos pueden hacer Win Eleven, Castle Crash, Minecraft y... Es decir, vamos a intentar... El de Force El nuevo, el nuevo El de Forest 2, la versión 2.15 que era el nuevo de Castle Rio Eh...también... Sobremos vender random tutoriales Vamos a dejar nuestra página de Facebook oficial que se llama Yo te amo más de lo que pienso Vamos a dejar acá abajo en la descripción del video Y si te gustó el video, dale like, puntúa y este es nada más un video grande Si quieres un video sobre un juego en específico, puedes comentarlo Y nosotros le queremos en nuestra mesa y te mandamos un gran saludo a todo el mundo Y chao chao, mucho gusto y un besazo, chao No, no, no Schmank No, no, no 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 Gracias por ver el video.